Mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna la inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura cantaba con ese acento que tanto lo distinguía resueño me revelaba la copla que así decía niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante no sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera lo cierto es que mire usted mi abuelo fue mi primera escuela puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna abuelo pinto mi infancia con un verdor aceitona se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante se trajo la sevillana y el paso doble elegante pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero cuanta ternura cabía bajo las alas de su sombrero niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna artesano artesano de mis alas carrusel para la altura niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante niña nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante no sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera lo cierto es que mire usted mi abuelo fue mi primera escuela puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna no sé si hay niña la eno No, no, no No, 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 no Pero el silencio se rompe Cuando escapas de los labios En un beso que te esconde Sin tu amor la vida se demora El mundo se desploma si me invade tu sonrisa Di que hacer con la belleza de esta hora Para que soñar mañanas si me falta tu sonrisa Estas manos han nacido De tu pelo y de tu espalda De esa ternura implacable Que no concibe palabras Donde dibujar tu risa ¿Cómo esconder que le faltas A esta guitarra que sabe De duendes y madrugadas? Sin tu amor la vida se demora El mundo se desploma si me invade tu sonrisa Di que hacer con la belleza de esta hora Para que soñar mañanas si me falta tu sonrisa Y para que soñar mañanas si me falta tu sonrisa Ay, para que soñar mañanas si me falta tu sonrisa